En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. La palabra de Dios se convierte en luz para tu camino. Fragmento para meditar. Lección divina. Enero 3 de 2021. Pan de la palabra San Pablo, Colombia. Celebramos en este domingo la epifanía del Señor para resaltar su carácter solemne. Jesús se revela a las naciones como la iglesia, la iglesia viva que es luz para todos. La historia la dejaré para más adelante. Cuando leemos, estudiamos y reflexionamos con atención la palabra divina, se vuelve luz potentísima, importante en la vida espiritual. ¿Por qué? Primero, pues nos guía por sendas rectas que son difíciles por su exigencia y peligros, pero las únicas que nos llevan al cielo. Si vivimos la palabra fielmente, nos santifica poco a poco, hasta llegar a la conciencia espiritual divina. Segundo, ilumina nuestras oscuridades del alma. La palabra nos da conocimiento celestial, haciendo desaparecer dudas y oscuridades, siendo así como María, firmes, pero ante todo, luz para el mundo, porque Cristo habita permanentemente en nosotros. Tercero, hace que reconozcamos nuestra pequeñez y la grandeza divina, postrados ante la grandeza y magnificencia divina, para decir como la canción católica, Él me levantará. Pues como el que canta, ora dos veces, Dios escucha nuestras oraciones si las hacemos con humildad. Oración. Señor, gracias por tu palabra divina, que es guía amorosa, luz sin ocaso. Mi vida nos santifica y salva. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez Amén. Amén. Gracias por ver el video